Laura Sarabia, Armando Benetti y Guillermo Jaramillo a responder ante la Corte por financiación de campaña del Pacto Histórico al Congreso. Los altos funcionarios del gobierno Petro deberán entregar su versión en la investigación contra los congresistas Adnés K. y Pedro Flores. Este lunes 5 de agosto, la instrucción de la Corte Suprema de Justicia espera las declaraciones de un puñado de altos funcionarios del gobierno Petro, en la investigación que avanza contra la financiación de las campañas electorales de dos congresistas del Pacto Histórico. El turno por atender la diligencia que se llevará a cabo el día de hoy es para la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el embajador de Colombia ante la FAO Armando Benetti y el ministro de Salud Guillermo Aralí. Aunque la mayoría de citados a declarar por el alto tribunal asisten de manera presencial, tanto Sarabia como Benetti y Jaramillo rendirán su versión a través de un cuestionario, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia. Forma en la que también podrá responder el presidente Gustavo Petro por la investigación que adelanta la Corte contra los congresistas Iván Nami y Andrés Calle por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRE. Volviendo al caso de las posibles irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico, otro de los que será escuchado en esta diligencia será Gabriel Insaca, el hijo del Durgo Insaca, quien, según Nicolás Petro, entregó dinero para financiar parte de la campaña Facebook Presidente. Los testimonios a la parte del expediente que adelanta el magistrado César Reyes, quien desde hace varios meses investiga a los congresistas Albert Scars y Pedro Flores del Pacto Histórico, por posibles inconsistencias en la financiación de sus campañas para llegar a las colulas que ocupan actualmente. El propio magistrado Reyes viajó el pasado 29 de Junto a Barranquilla, Atlántico, para reconocer personalmente las versiones de Nicolás Petro, pues para el Jardín Vázquez, el reconocido empresario Cristian Vález y el aspirante a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega. Los dos congresistas del Pacto Histórico son investigados después de que Semana reveló el interrogatorio que dio Nicolás Petro en la Fiscalía y que terminó salpicando a varios involucrados en la financiación de la campaña que dejó como Presidente de Colombia a Gustavo Petro Burrego. En dicha diligencia Nicolás Petro aseguró, nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro, en la consulta del Pacto Histórico y a favor de la lista del Pacto Histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, en la Cámara en el Atlántico con AdMed Staff, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizados en publicidad, etc., de manera que beneficiaran lista del Pacto Histórico. Y es que hasta el propio Petro Burco se aseguró que María Antonia Pardo, expareja del CAF, había sido el puente para que Cristian Daez, el empresario barranquillero, terminara aterrizando en la campaña del Pacto y supuestamente hasta apoyando a la primera dama Verónica Alcocer. Pero Flores y yo nos quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista, convenzó Nicolás Petro. El congresista del Pacto Histórico se encargó de manejar los departamentos de La Guajira, César, Sucre, Bolívar y Córdoba. Nicolás Petro andaba con él porque, a pesar de su inexperiencia política, era el intermediario para meterle plata a la campaña. Con estos testimonios, el magistrado Reyes empezará a recopilar toda la información para tomar decisiones contra el representante de la Cámara, Ahmed Skaf, y el senador Pedro Flores del partido de gobierno.